Bueno, según ONG, en esta realidad hemos tenido hoy una reunión con la plantilla de diferentes empresas de la zona, así como de diferentes trabajadoras y trabajadores de servicios diversos de Esquerra Aldea, en la margen izquierda. Y bueno, lo que venimos a constatar es un poco la desindustrialización de la zona, la precariedad del empleo de la misma, tenemos tasas de desempleo superiores al 18%, por ejemplo, en CESPAO, y lo que venimos un poco es a comprobar lo que ya veníamos diciendo a lo largo de estos últimos meses, de los últimos meses y últimos años. Todo aquello, toda esta zona ha sido desindustrializada y se ha venido a ocupar por los servicios todo aquello que sea desindustrialización, es que se ha desindustrializado, perdón. Venimos a constatar la precariedad de los empleos y en este sentido venimos a plantear también un plan de choque que debe de servir para revitalizar toda esta zona. Planteamos como iniciativas concretas sobre la creación de un fondo de 50 millones para atraer a la industria avanzada de esta zona, planteamos en recuperar suelos de utilidad industrial de la misma, como por ejemplo los antiguos terrenos de la BAPOC, para, insisto, atraer industria avanzada, creemos que tiene que ser la base de la economía de esta zona y la base de la economía vizcaína también. Hemos podido comprobar con, fundamentalmente, trabajadoras de servicios, tanto privados, de empresas privadas como de empresas que trabajan para la administración pública, como son empleos también precarizados y en este sentido planteamos también el salario mínimo de 1.200 euros. Para lo que incidimos en que la propia administración tiene que ser ejemplo de darle la vuelta a esa precariedad salarial y de empleo que viven también los diferentes servicios públicos y en este sentido planteamos que sea la diputación, en este caso, quien aplique una norma foral, si cree una norma foral, para los contratos de la diputación, que tenga la diputación con empresas y servicios garantice, se garantice, no solo se recomiende, como viene ocurriendo con las cláusulas sociales, se garantice que aquellas empresas y servicios que contraten con la diputación tienen que tener salarios mínimos de 1.200 euros.